Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy les vengo a traer una selección de fragancias para esta primavera 2022, pero esta es una versión de fragancias económicas. Así que chicos, espero que se queden conmigo. Bueno gente, como les dije, hoy les vengo a traer una selección de fragancias para esta primavera 2022, pero esta es una línea económica, así que son todas fragancias que están por debajo de los 10.000 pesos. Acá en Argentina, hablemos de debajo de los 40 dólares, de 30, 40 dólares. Son fragancias muy buenas, pero y bastante económicas y accesibles para todos los bolsillos. Así que espero que les guste. Bueno, las primeras fragancias que yo les quiero recomendar para esta primavera son, en realidad son dos. Que una es Cuba Paris y la otra es Cuba Royal, ¿sí? Son dos fragancias muy, muy económicas. Estas si bien son de 30 ml las dos, pero son fragancias exquisitas. Sobre todo esta que es Cuba Royal, que esta es como un clon, en la salida van a sentir que es idéntico. Idéntico a lo que es One Million, son fragancias. Pero después toman otro camino, no se crean que es un clon, que es exactamente igual. Solamente en esa salida, en los primeros minutos de la fragancia, se siente muy parecida a One Million. Después toma otro camino, si las ponen lado a lado no es nada que ver. Pero son fragancias muy económicas, que si bien estas son de 30 ml, pero vienen de 100 ml, que hablemos, un precio quizás estén 5.000 pesos o menos los 100 ml de cada una. Esta es una versión un poquito más fresca, que hay muchos que dicen que es como un clon de CK One. No se, yo no la veo así. Es más, yo al principio la veía muy parecida a la Alemal, porque tiene una parte de la banda fresca que me hacía recordar mucho Alemal. Pero no importa cual se parezca, son dos fragancias muy económicas y muy lindas, con longevidad acorde a lo que es el precio, alrededor de unas 4 horas. Pero esta versión de 30 ml, si, está muy buena para, no sé si trabajas en una oficina, en un escritorio, para meterlo ahí en un cajón del escritorio y te vas replicando cada tanto. Son dos fragancias muy ricas, muy recomendables y muy económicas. Así que la primera opción que yo les quiero recomendar es, son estas dos de Cuba, Cuba Royal y Cuba Paris. La segunda fragancia que te quiero recomendar para esta primavera, es una fragancia que el año pasado la he utilizado muchísimo, que me encanta, porque huele a ensalada de fruta para mí. Estoy hablando de mi acorde de Alejandro Sanz. Este es un perfumazo chicos, aparte del envase está muy bueno. Es un perfume que huele a frutas, básicamente. Frutas, tiene flores, tiene madera, tiene salida cítrica también. Pero es una fragancia dulce, frutal, sexy, es fácil de gustar, es muy rica. Yo hasta siempre he dicho que las ocasiones donde a mí me gusta utilizarla es de noche, pero no para salir de joda, sino o en una cena o en un almuerzo. Porque es una fragancia muy rica, muy llevadera, no dura mucho, dura como máximo unas 4 horas, quizás menos. Pero está bueno para utilizarla en esas ocasiones donde solamente vas a cenar, vas a una reunión corta, donde no te dure más de eso. Esto es espectacular, es muy sexy, también la podés utilizar para alguna cita, es riquísima. Es una locura. Yo siempre digo, esto huele como ensalada de fruta para mí, y me gusta mucho porque la ensalada de fruta es una de las cosas que más me gusta comer en la vida. Así que por eso la recomiendo mucho, mi acorde de Alejandro Sanz. Precio también muy económica esta, no sé, esta es de 100 ml, no sé si es 100 o 125, me parece que es de 100 ml. Pero el precio también menos de 5 mil pesos puede andar, no sé, quizás se ha subido un poco de precio, pero esto en cualquier farmacia la conseguís. En perfumerías también, pero sobre todo en farmacia, en cualquier farmacia del país la podés conseguir, es muy económica. Así que la segunda fragancia que te recomiendo es mi acorde de Alejandro Sanz. La tercera fragancia que te quiero recomendar, ya ahora para utilizarla más de noche, me parece, sí, es mejor utilizarla de noche, porque tiene cierto encanto nocturno esto, y es de Black Seduction de Antonio Banderas. Esta fragancia es, si tienen Blue Seduction, tiene muy buen spray, está bueno. Si tienen Blue Seduction, ustedes la van en con, yo por lo menos la encuentro que es igual a Blue Seduction. Tiene esa salida de manzana jugosa, esa salida cítrica y de manzana también, tiene maderas, pero lo que le hace distinto que tiene como un toque especiado, como un toque, a ver, de gamusa, un toque oscuro de alguna especie, especial que le hace diferente a su hermana gemela que es Blue Seduction. Es una fragancia fresca, rica, frutal, digamos, también se puede decir que es sexy, porque tiene cierto encanto, huele a limpio, huele a limpio, huele a dulce también. Es una fragancia muy económica, esta es de Cien Emere también, es de la línea de fragancias de Antonio Banderas, son muy económicas, muy accesibles. La longevidad, bueno, unas tres horitas, sí, pero esto yo me lo imagino utilizarlo de noche, en alguna fiesta, en alguna salida nocturna, si vas a un bar al aire libre, esto está muy bueno. Porque al principio tiene bastante proyección, se siente muy bien, proyecta bastante en la primera hora, después de cae obviamente, porque se va evaporando mucho la fragancia, pero sobre la piel te queda un aroma, digamos, frutal y limpio, frutal, limpio, dulce, es riquísimo. Así que, se la súper recomiendo chicos. Esta es Black Seduction, no sé si antes, como dije en un video anterior, si es la misma de Seduction in Black, que se llamaba así, pero esta como pueden ver, es Black Seduction, a ver si ahí se ve bien. Esta se la súper recomiendo. Así que, la cuarta fragancia que les quiero recomendar para esta primavera y de noche, es Black Seduction de Antonio Banderas. La cuarta fragancia que te quiero recomendar para esta primavera 2022, es una de las que se ha convertido de mis favoritas de natura. Y estoy hablando de Essential Oud Vainilla. Ustedes dirán, che, pero si tiene Oud, esto es bastante pesado. Bueno, no. La verdad es que no, es una fragancia muy rica, bastante versátil. Acá arriba les voy a dejar la reseña que hice sobre esta fragancia. Y, si bien sí se parece a Essential Oud, porque tiene ese ADN de praliné de Oud, pero para mí es una fragancia mucho más versátil, más llevadera. Tiene vainilla, que la hace, la hace una fragancia dulce. Pero lo bueno es que esto tiene una salida bastante fresca, como Sprite. No se acordará Blue Jeans de Versace. Es una fragancia que yo no la veo para utilizar en calor, no, ahí no. Pero creo que esta época de primavera viene justo esta fragancia porque, a ver, en primavera hace calorcito. Estarás en unos 20 grados, sí, pero no más que eso, pero tampoco hace tanto frío. Así que justo está en la época media, tiene una salida cítrica, bien marcada, cítrico, dulce, como Sprite. Después sí va evolucionando con la parte maderada, con la parte de Oud, de praliné, la vainilla que se siente, obviamente, bastante. Pero les digo que esto no es una fragancia tan pesada como la Essential Oud o la Essential Mirra. Esta es mucho más versátil para utilizar en el día a día. Esto va espectacular, si la querés utilizar afuera, al aire libre, también va muy bien. Si la querés utilizar en oficina, también es un perfumazo. La verdad que es muy versátil, me encanta, la súper recomiendo. Me gusta mucho la botella, creo que es de las botellas más lindas, con degradado de azul y acá va para abajo dorado. La longevidad, bueno, como todas las de Natura, yo creo que no hay una fragancia de Natura que dure menos de 8 horas. O sea, por lo menos de las que yo tengo, la mayoría y sobre todo las Essential duran mucho. Tiene una muy buena proyección durante la primera hora, hora y media. Así que, para esta primavera, se los súper recomiendo Essential Oud Vainilla de Natura. Bueno, y la quinta y última fragancia que yo te quiero recomendar para esta primavera, también bastante económica, muy buena, muy buena calidad. Y de las fragancias que más he utilizado también el año pasado. Y es Blue Jeans de Versace. ¿Sí? Miren ya, cuando tenés muchas fragancias, utilizar todo esto es un montón. Y acá vamos a hacer la prueba de que... En verdad sí se parecen, sí se parecen estas dos, ¿sí? En la salida, se parecen bastante. Esta podría decir que la Blue Jeans, las dos tienen esa salida cítrica, vainillada. Pero la Blue Jeans yo creo que es como si se le sintieran las burbujas de la gaseosa, ¿sí? A esta yo la veo como una fragancia en la salida que es cítrica como Sprite, ¿sí? Como la Sprite o la Seven, ¿sí? Ese es cítrico o como limonada dulce. Esta también lo tiene. La diferencia es que esta ya después evoluciona hacia la Coca-Cola, se vuelve mucho más dulce. Pero es un perfumazo. Este es un perfumazo, chicos. También es una fragancia bastante accesible. La podés conseguir en cualquier perfumería a precios muy económicos. Si las conseguís en un grupo de Facebook o de Instagram también. También hablemos de, no sé, quizás puedas conseguirlo por 7, 8 mil pesos. Es una fragancia que, como les dije, huele a Sprite en la salida. Se siente como si tuviera gas esto. Se siente como si tuviera el gas de la Sprite de la Coca-Cola. Después va evolucionando un poco más dulce hacia la Coca-Cola. Ya después tiene 200 mil notas esto. Tiene flores, tiene maderas. Pero lo que más se nota en esta fragancia es la salida cítrica. Que va evolucionando hacia lo dulce. Amaderado dulce. Es riquísima para el día a día. Para utilizar el aire libre. Hasta para hacer deporte. Te la puedo recomendar esto. Si querés salir a caminar. Salir a trotar con esta fragancia. Es espectacular. Su longevidad no es de las mejores. Tiene muy buena longevidad. Unas 6 horas anda muy bien esta fragancia. Pero su aroma es muy natural. Es muy rico. De muy buena calidad. Así que la quinta fragancia que yo te quiero recomendar. Y ya he hablado mucho de esta. Es Blue Jeans de Versace. Así que bueno gente. Esta ha sido mi selección de fragancias económicas para esta primavera 2022. Me gustaría que me dejen acá en los comentarios. Cuáles son sus fragancias económicas para esta primavera. Déjenme acá en los comentarios. Cuáles son sus top 5, su top 6 o su top 10 de fragancias económicas. Y bueno gente. Como siempre les digo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dan al canal. Por todos los mensajes. Y de buena onda. Y porque gracias a ustedes este canal va creciendo día a día. Así que gente. Espero que les hayan pasado muy bien. Si recién ingresas a este canal. Si es el primer video que ves. Te invito a que te suscribas al canal. A que le des la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y también a todos los invito a que me sigan en Instagram. Que se los dejo por acá. Y en mi TikTok. Que es Guillermo Parfum. Así que chicos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.